Este de moros gusta a bandera, gifura su coro, e porta a prodonos, gloria e decoro, into tus ardomos. Este de moros gusta a bandera, gifura su coro, e porta a prodonos, gloria e decoro, into tus ardomos. Este de moros gusta a bandera, gifura su coro, e porta a prodonos, gloria e decoro, into tus ardomos. A bandera, gifura su coro, into tus ardomos. Este de moros gusta a bandera, gifura su coro, e porta a prodonos, gloria e decoro, into tus ardomos. A bandera, gifura su coro, e porta a prodonos, gloria e decoro, into tus ardomos. Este de moros gusta a bandera, gifura su coro, e porta a prodonos, gloria e decoro, into tus ardomos. Este de moros gusta a bandera, gifura su coro, e porta a prodonos, gloria e decoro, into tus ardomos. Este de moros gusta a bandera, gifura su coro, e porta a prodonos, gloria e decoro, into tus ardomos. Este de moros gusta a bandera, gifura su coro, e porta a prodonos, gloria e decoro, into tus ardomos. A bandera, gifura su coro, into tus ardomos. A bandera, gifura su coro, into tus ardomos. Este de moros gusta a bandera, gifura su coro, Y por tu serbosa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!